Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de 7 Eyes to Die. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio y para aporarse un poco al trato del episodio anterior. Como saben hicimos un directo el domingo pasado de este juego. No nos fue para nada bien. ¿Qué se preguntarán? Los que no vinieron del directo se preguntarán. ¿Qué carajo hacemos arriba de una casa en el medio de la nada? ¿Dónde está la base? Bueno, no estamos en la base, estamos muy lejos de la base. Mirá dónde estamos, estamos acá en el medio, ahí en el medio, apuntando hacia abajo y la base está acá arriba del todo. Bien, genial. ¿Qué pasó en el directo? Bueno, perdimos la moto. ¡Perdimos la moto! Hicimos una ca... ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No sé, sentí como un ruido muy raro. Vamos a quedarnos ahí desapercibidos, inadvertidos, escondidos. Todas las palabras con ido que se fue a ocurrir. Bien, estuvimos haciendo una exploración en el directo, agarramos todo para la izquierda y bajamos todo por este lado, todo por el lado izquierdo del mapa. Bien, lo que llegamos a descubrir fue un telo, básicamente, un telo ahí con las zombies medias desnudas en este lugar. Un telo... No, una planta eléctrica, si mal no me equivoco, que no había nada de gasolina. Este... ¿Qué carajo era esto? Un teatro, si mal no me equivoco. Algunas de estas dos cosas era un teatro, que no sé si entramos, no me acuerdo. Y después acá adentro una industria. En esta industria encontramos una tonelada de nafta. ¿Dónde está? 25 millones de gas. Como saben, por cada millón de gas, creo que sacamos 2.000 de gasolina. Estamos sobradísimos ahora lo que es gasolina. ¡Genial! Ahora, ¿qué fue? ¿Dónde perdimos la moto? ¿Qué carajo pasó con la moto? Bueno, intenté saltar... Es más, acá tienen el frame de la moto. No sé por qué carajo se me cruzó por la cabeza. Vamos a saltar el charco, que no, lo podemos saltar. ¡No! ¡Negativo! La moto está ahí en el fondo del agua con algo de loot. Yo calculo que quedó algo de loot ahí. Y lo que intentamos hacer después de que perdimos la moto, más allá de que en el inventario tenemos algunas partes de la moto, se las logramos sacar. La mayoría de las cosas, excepto el frame, que se considera como si fuera parte de la moto. ¿Cómo es? ¿Moto? A ver si está acá. Este frame, el chasis, perdón. Es lo que faltaría construir para poder armarla de nuevo. Que fue lo que intentamos hacer en el directo, armarla de nuevo. Fuimos al comerciante de acá abajo, no tenía nada, no podíamos usar ni la... No tenía, perdón. No, miento. No tenía banco de trabajo. El que tenía estaba roto, no se podía usar. Y el tipo no vendía nada para poder craftear nada. Y fuimos al otro comerciante del desierto, tampoco. No hay una mesa de trabajo en ese lugar. Y tampoco pudimos conseguir nada para poder construirla. De yapa, nos cagamos de calor y nos morimos de deshidratación. Por suerte, no morimos nunca. Ahora lo que tenemos que hacer es ir corriendo hasta la base. Porque otra posibilidad no tenemos. Así que no sé cómo carajo vamos a hacer. Vamos a marcarnos la base. Estamos en la loma del orto. Estamos en la loma del orto. Se viene la noche. 21 y cuarto. 21 y 15. Vamos a correr hasta allá en 3, 2, 1, ya. 22 y 15. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora me están esperando una horda ahí en la puerta Diciéndome ¡Hola! Bienvenido a la base ¡Plimba! Y me la dan así de frente ¡Uy! Tenemos que agarrar las papas Pero ahora no es una prioridad, la verdad, las papas estas Dejálas quietitas ahí No hay nadie acá en la vuelta ¡Qué genial! Llegamos a la base ¡Ay, mierda! Me comí el pincho Para variar, me comí el pincho Vamos a ver, gente Nos tenemos que sacar el poison este raro Que era como una botella de miel, si no me equivoco A ver Comela, querido ¡Sí! Nos curamos la infección Genial Vamos a empezar a guardar un poco de materiales ¡Volvimos a la base! ¡Salos y salvos, carajo! Necesito arcilla No, pará Antes que nada ¡Ay, mierda! No veo nada Ahí Tenemos que sacarnos toda la... Primero vamos a poner la ropa esta Que el loco se estaba cagando de calor Ahora se está cagando de frío Y, obviamente, si estás en pelota, hermano Y plena noche Vamos a ponerte toda la ropa Hasta la bandana Cosa de que ahora te venga el... ¡Ocho grados centígrados! Como que estás un poco congelado, hermano ¿Cómo andamos de comida? Bien, podemos comer un guiso Vete para acá Comete un guiso ¿Uno solo? Sí, 100% ¿Y agua? A ver, me va a subir el bienestar Calculo yo Sí, 158 Genial Otra botella de agua No puedo tomarme Bien, 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 loco Bien, bien Vamos a guardar Esta nafta Los bidones sí La voy a dejar ahí Porque en realidad Es indiferente de donde los ponemos Si los ponemos allá o acá Es lo mismo A ver Yo creo que cuando Desarmamos la moto Me parece que dejamos loot en el lugar Porque la moto estaba llena de cosas Y me falta bastante cosas en este lugar No sé dónde carajo estarán Yo creería de que se quedaron allá Tiradas en la base No estoy seguro En la base no, perdón En la moto En el agua abajo No estoy seguro Pero bueno Nos vamos a dar cuenta cuando Cuando dormimos la moto Y vayamos de vuelta hasta ahí Porque mi plan es ir de vuelta hasta ese lugar Quiero recuperar todas las cosas que perdimos Este... A ver Arcilla Tenemos acá Por suerte tenemos arcilla acá ¿Y qué más preciso? Chasis 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 Arcilla y metal Tengo todo boludo ¿Por qué no lo puedo hacer? O lo tengo que hacer abajo Capaz que lo tengo que hacer abajo En la forja Y no me doy cuenta A ver Vamos a revisar Tirate querido Que no te vas a romper más las piernas Ahora que funciona eso Chasis A ver Chasis Acá Qué genial Vamos a volver a tener la moto Qué divino Qué divino Cómo la sufrimos La sufrimos divino en el directo La verdad No lo voy a negar Estuvo muy divertido Estuvo hiper divertido Muy divertido Por más que hayamos muerto No morimos ni una vez Por más que hayamos perdido la moto Y fue una tranza todo el directo Poder movernos Estuvo muy divertido A ver querida Dale Terminate rápido ¿Cuánto demora? 49 segundos 47 Vamos por mientras a buscar las cosas arriba No nos rompemos las piernas Qué genial Al fin funcionan los cosos Eso ¿Dónde está? Bueno Con muchísimo más level salió Antes era level 25 Ahora salió Mirá 350 Genial Tenemos moto de nuevo Ahora No voy a festejar Porque lo único que falta Que la termine de armar Y me falte una pieza Y ya está Completamos el día Como quien dice con eso A ver Este Tendría que reparar el pico este Pequeño detalle el mío Ponelo ahí querido Bien Ahora la abrimos Ponemos todo Por favor ¿Dónde están las ruedas? Acá El carrito acá abajo Este es el asiento Ah Te haría bueno hacer el asiento de vuelta Y el manillar A ver Vamos a probar Asiento Capaz que sale con más level Asiento ¿Qué necesito? Cita Cuero Esto Esto que mierda es Algodón Y tubería Cinta Cuero Algodón Y tubería A ver Cuero No eso Perdón Dije mal Este Tuvo Cuero Cotton Que no sé Donde carajo estará Si es que tengo Acá tengo un Cotton No me jodas que No Eso es una semilla sola Ay no me jodas Acá Cotton Me jodas yo que es eso ¿Y qué más era? ¿Me lo está contando como Cotton eso? Asiento Mierda Asiento A ver ¿Me lo está contando? Si Me lo está contando Genial ¿Qué me falta? Cinta de embalaje La cinta de embalaje Está acá Bien Asiento nuevo Asiento Asiento nuevo ¿Qué me falta? Me falta El manillar ¿No? Este sol El manillar Creo que se hace abajo el manillar Mani Se hace abajo O se hace acá Cinta de embalaje Ay El manillar Te voy a hacer Esto se hace No Esto se hace acá Cinta de embalaje Cuero Partes Mechanical parts Salió con más level Si Ahí lo pudo A ver 350 salió Mechanical parts Están acá Que genial Me encantó Manillar Por favor Manillar Acá Fabricate uno Miren 350 Rompemos este Y rompemos este Que obviamente no lo vamos a usar más Que de más Que va a quedar la moto Bueno Va a quedar con mejor level ¿No? Para conseguirle además piezas mejores Tendríamos que farmear autos Por ejemplo Para sacar una batería mejor Tendríamos que ir a farmear un autito Me parece O algún auto que otro Para sacar piezas Me falta el manillar Que lo estamos haciendo ahora Tenemos manillar nuevo Jajaja Que va Bueno Fue una desgracia con suerte En realidad Ahora tenemos completa la moto Con mejor level todavía Tenemos la moto de nuevo Carajo Abrila No, no, no Tenés que ponerle nafta Querido Si no, no va a funcionar Ponlele nafta A ver Mucha No se topió Vamos a agarrar acá Este Dos bidones más Pero carajo Tenemos moto de vuelta Contentos Contentos porque tenemos moto de vuelta Ahora guardamos esto acá Topeado Para Que no falte Esto lo guardamos acá Genial ¿Qué me falta acá? Me falta algo Agarramos metal Voy a arreglar el pico este Con un pedazo de Capaz que podemos craftear ya a cero A ver si nos rompemos la pierna No nos rompemos la pierna Genial Al fin Vamos a poner a hacer acero A cero Necesito metal ¿Qué necesito? Tengo todo para craftear Ah No tengo desbloqueada la habilidad Mierda Me olvidé de comprar la habilidad Me parece A cero Forja de acero Ya la tengo ¿Por qué no lo puedo craftear? A ver A cero A cero forjado ¿Por qué no puedo? Tengo todo Tengo clay Tengo todo Ah Qué idiota No, no No me deja ¿Qué necesito? La receta también Ay Crucibe ¿Qué es el del medio? Me falta el upgrade Este Cru Crucibe Crucible ¿Y dónde mierda? ¿Se fabrica eso? Cru Si Acá está Y necesito construirlo arriba En la mesa de trabajo Con hierro forjado Mechanical parts Uy, boludo Con razón no podía craftearlo Porque me falta el upgrade En la forja A ver Vas a revisar si lo puedo hacer Perfecto Tenemos para craftearlo ahora Tengo que ir a la mesa de trabajo Me puse a hacer un poco de Hierro forjado Porque no tenía capacidad Me parece que estoy Voy a cancelarlo De los restos No necesitamos hierro Vamos a hacer acero Vamos a empezar a construir Solo acero ahora Todas las cosas que son de hierro Bueno, está Vamos a tener que sustituirlas por el acero Donde ¿Qué era lo que necesitaba? Ah, acá Crucible Crucible Acá está Perfecto Construilo, por favor ¿Cuánto demora? ¡17 minutos! ¡Qué hijo de la madre! Pará ¿Qué tanto necesitas craftear eso? ¿Qué? Disparate lo que demora Oh Este Piezas De mechanical parts La dejamos acá Y el metal este No sé si dejarlo acá Es mucho metal Sí Vamos a dejarlo acá Eso está bueno después Para construir cosas capaz Tenemos el martillo El martillo La pistola de clavos Bastante ¿Cómo es? Bastante cerveza Tenemos las balas De la escopeta Y el rifle Y si mal no me equivoco Por acá tenemos un taladro Que lo agarramos en el episodio pasado O en el tras pasado Mejor dicho Fue antes del directo Esto es para picar piedra Viene Sensacional Y si le pueden cambiar las piezas también Eso está bueno Uh Tendría que fabricar Me parece Otras piezas Para mejorarlo Esto que carajo es A ver vamos a chusmearlo Porque no lo pude Lo vimos en funcionamiento Pero no lo usamos todavía Es desmantelar ¿Qué es esto? Parte de la ¿Qué? Parte de la barrena Esto se crafteará No tengo ni idea Está motor obviamente A ver si tenemos motor mejor No creo No El mejor motor Hay un cuervo ahí afuera LOL Me había olvidado que estaba la ventana Está abierta Tenemos que cerrarla Se nos va a meter el cuervo por ahí arriba Nos va a envenenar Este Estaría bueno Capaz conseguir otro motor Para cambiárselo Manija Se puede craftear Y esto No sé si se puede craftear Sinceramente Vamos a tener que en algún momento Al vendedor Al comerciante A vender toda esta porquería Pero antes que nada Me parece que vamos a tener que volver A la A la moto vieja A donde perdimos la moto Mejor dicho Para intentar este Recuperar todas las cosas Que dejamos tiradas en el piso Que yo creo que las dejamos En el piso Sinceramente ¿Dónde carajo se quedó El crucibe? Ah Se estaba fabricando Se estaba fabricando arriba En la mesa de trabajo Qué tarado Vamos a tener que volver Hasta donde estaba la moto Es en la zona desértica Desértica Es en la zona Sí La zona quemada Desértica no Es una zona quemada No sé Desértica No tengo ni idea Lo que es Y después Nos quedó pendiente Explorar lo que es La prisión Esto es una prisión Era el objetivo Que estábamos yendo En el directo Hasta que nos caímos En el agua Y se desvirtó Todo completamente Pero me parece Que vamos a ir hasta acá Voy a marcar la posición Va a ser fácil de ir Porque es todo derecho Y hay alguna construcción De estas Me parece que no las exploramos No sé si fue el teatro ¿El telo o lo exploramos? No Esto no era el telo No me acuerdo Cuál era el telo Pero hay uno que los exploramos Después la industria también Y nos quedó Estoy seguro Que nos quedó algo pendiente No me recuerdo muy bien Qué Pero tenemos que revisarlo Vamos a dejar el taladro Acá arriba Esto está para probarlo Vamos a tener que probarlo Y esto cuando vengamos De explorar Calculo yo que va a estar terminado Porque una vida Demora loco ¿Por qué sigo teniendo Nafta dentro del inventario? No sé No sé Vamos a guardarla acá adentro Ah Porque es la nafta Del taladro Gente Moto nueva Nos vamos a la mierda A explorar caramba No me acuerdo Si fue esa construcción Que estamos viendo ahí arriba La que no exploramos Esto no lo exploramos Vos café No lo exploramos No sé si quieren meterse ahora En este lugar No No reparamos el pico No me di cuenta Qué pelotudo bárbaro Este Hubiéramos reparado Y ya está Claro Esto era Tipo una taberna O algo Exploramos los autos de afuera Pero no llegamos a entrar Ah bueno Está roto ya acá en el costado Así que buenísimo Me facilitaste muchísimo las cosas ¿Qué pasa querido? ¡Vale re! Mierda Dale querido No agarré para curarme No quiero pasar de vuelta A la mil y una Que pasamos en la En el directo Che ¿Murió? Sí murió Vení querido No tenés nada Un sándwich todo podrido Vamos a robarle la plata A esta ¡Oh! Querida ¿Qué haces loquita? ¡Bimba! One shoteada Y acá la papelera Absolutamente Ah semillas de cualquier porquería Que no necesite Acá ya luteamos Hoy adentro no hay nada Vamos a tener que entrar acá Que obviamente está cerrado Caja fuerte No hay ninguna Más comida Acá no hay nada Boyones Que las estoy a... ¡Mierda! ¡Qué cagazo! Boyones en realidad No sé si lo voy a... Lo voy a tirar No me interesa tener boyones Ya tenemos una tonelada En la base Mucha plata ¡Flará flaco! Dejate de romperme las cosas Ahí adentro Ya te voy a matar si querés Pero esperá un poquito ¡No tengo agua abajo! ¡Me olvidé! Agarrón en la base ¡Qué pelotudo bárbaro! Estamos secos de bollones de agua No me di cuenta ¡Hola querido! ¿Me vas a ayudar a abrir la puerta ahí? Que no tengo el pico Ahí dale Terminá de romper Vení Vení para acá ¿Qué pasó querido? ¡Oh! ¿Qué pasó? Puro amague fue tu ataque Pará, pará Uy está abierta la puerta No me voy a ni idea me parece Vamos a poner bloques Que no quiero que me vengan Y acá que tenemos Bollones vacío Bollones vacío Y por lo menos dos botellas de agua Que no tenía aún Me olvidé de agarrar de la base ¡Qué pelotudo bárbaro! Botellas vacías al piso Acá una olla Mucho metal Da eso Todo lo que sea metal Bienvenido sea Y acá puras cocinas Más metal Mierda con el escape Perdón Acá no hay nada Esto otra botella Otra lata más para metal Y acá no hay nada Esto no sé si está bueno sacar para mechanical parts O me parece un poco pérdida del tiempo Esto da para afuera No Estos son los baños Esto es algo Sí Efectivamente Los baños No hay nadie Tubos Que vienen bien Acá no hay nada Mierda No voy a agarrar Ya tengo suficiente la base Y analgésicos Tampoco Bueno Agua turbia O turbulenta Como digo siempre Bien de pelotudo Que me equivoco ¡Hola! Bueno ¿Hay para subir? No no hay para subir Vámonos A explorar Así de hacia adelante Porque obviamente No sé si el teatro ya lo exploramos Que está mucho más adelante Creo que sí No me acuerdo sinceramente Creo que este era el telo Si mal no me equivoco Nos vamos a dar cuenta Cuando nos acerquemos Sí Este era el telo El prostíbulo Gills Este ya lo exploramos En el directo Y más adelante Si mal ¡Wow! Tremenda bajadita ¡Oh! La mierda Tremenda bajadita Y más adelante Que ella crea que era la industria Si mal no me equivoco ¡Oh! ¿Un lobo era eso? ¿Un lobo? Flaco Quédate quieto ahí Mini flaco ¿Vas a venir? Vení, vení, vení Mierda No hay para pararme acá ¿Murió? No, no murió ¡Dale! ¿Es un chancho o un lobo? ¿Qué mierda es eso? Es un chancho, boludo Quédate quieto Quédate quieto, boludo Ahí En el medio del cuerpo se la di Oh, chancho del orto Quédate quieto ¡Ah! Ahí murió Chancho del mierda Era un chancho Pensé que era un lobo Nada, que ver Vení, querido Dame tu carne Gracias Vamos a guardarla dentro de la Vamos a tirar los huesos Y la grasa Y la Va, el cuero no Porque es bastante útil Me olvidé de apagarle la La luz a la ¿Cómo es? A la moto A ver Entramos en la zona Quemada Estoy jugando de memoria Porque no me acuerdo Cuáles construcciones Exploramos y cuáles no Este Voy a poner el mapa Estamos bastante lejos Esta me parece que es la industria Si mal no me equivoco Si, esto lo exploramos Es la industria Una industria eléctrica Algo No me acuerdo que carajo era Pero adentro no encontramos nada Creíamos de que este era el lugar original Donde íbamos a ir en el directo Para conseguir los bidones de nafta Y en realidad no Ah, claro No rompimos nada para poder entrar Construimos una Una rampa para subir Perfecto Planeamiento ¿Y aquello es una forja? Ah, no Un bidón prendido fuego Vení para acá Me llevo Me lo llevo Gracias querido Ven nada más Con la vuelta Hay que tener cuidado Con esta zona Porque puede haber minas Ya lo descubrimos De la peor forma Una vuelta que estuvimos explorando Cuando estábamos haciendo El episodio de los comerciantes Lo descubrimos de la peor forma Vamos a hacer una cosa Vamos a ir hasta la moto Y vemos a ver De ¿Cómo es? De lutear todo lo que Dejamos ahí en el piso Esta construcción me parece Que es el teatro Vamos a chupearla A ver Claro, este es el teatro No me acuerdo si entramos No, no tiene pinta Que hayamos entrado al teatro Gente, acá en la vuelta No hay nadie No, acá no entramos Si mal no me equivoco Solo le dimos una vuelta Alrededor de la construcción Para ver que había Wow Está enorme Wow Dos pisos Ok Hay zombies Tiene que haber zombies acá, boludo Puede ser que no haya nadie Está loco Agua Gracias por el agua Gracias por la cerveza Acá adentro Más metal Opa Mucha cosa Bueno Los bollones como les digo Los voy a dejar tirados en el piso Porque no me interesa Allá adentro hay una cocina ¿Y eso? Una música ambiente Una música ambiente No sé de qué Wow Tremendo escenario Qué genial que está, boludo Me encantó Los amplificadores No hay nadie acá Se ve que los locos se fueron a tiempo No murió nadie acá adentro Que no hay zombie Acá está para poner el micrófono Un Shimano ahí Shimano Cualquiera Shimano son los reales Acá Tenemos más botellas ¿Qué más? Estos tubos También los voy a agarrar Ya tenemos guardados algunos en la moto Televisores arriba del todo Más botellas vacías Loco la tenía con la botella vacía No quiero botellas vacías ¿Qué fue eso? Es raro que no haya zombies a cabo No sé por qué No sé por qué No hay zombies Ya está No hay mucho misterio ¿Qué hay ahí? A ver Esto es todo el escenario enorme Me gustó Hay unos focos Esos focos no sé si se pueden agarrar Para poner en la base No creo, ¿no? A ver Pa, no Lo estoy rompiendo Obviamente me dio metal Me dio metal menos lo que quería Que era agarrar El foco Acá adentro Absolutamente nada En la heladera Menos que nada Y acá Esa parrilla la vamos a romper Que no la necesitamos Bien Y acá ¿Qué es la salida de esto? ¡Ay no! Mirá Le arreglo A la tecla Sí, es la salida Esto ¡La sala VIP! ¡Wow! ¿Qué? Tremendo kilómetro Hemos armado la sala VIP acá ¿Acá dónde guardaban las drogas? A ver Esto acá no hay nada Esto es la salida ¡What the fuck! Una puerta que se abre Increíble Después de mucho ¡Uy esto! Una valija Candado Que lo rompemos Y la madera la voy a dejar ahí Porque no me interesa Segundo piso A ver si encontramos algo útil De acá al lado Me parece que no había ninguna habitación ¿No? Acá la izquierda ¿Qué había? ¡Ah! Los baños Puede ser ¡Qué carajo! Todo Máquina expendedora De forro Ahí tenemos ¿Hay nadie acá? No ¿Alguno quiere un escopetazo En el medio de la jeta? ¡Oh! ¡Buelza de sangre! Genial Y vamos a romper ¡Oh! Ojo acá a la izquierda Tampoco se abre ¡Qué cuestión! Se abre la puerta que da la salida Pero no se abren las de adentro Acá no hay nadie Bastante prolijo ¡Uh! Esto Bueno Si 300 Me lo llevo Por ser de buen level Nomás Tenemos una Tener la base De estas cosas Y acá ¿No vende forro? No Todo comida Y agua ¿Y acá? ¿A dónde va? ¡Ah! La parte de atrás del escenario Claro Es como la sala VIP Esta Acá está el bar Ya lo looteamos Vamos a subir al segundo nivel A ver qué encontramos Está bueno que no haya ningún zombie Me gusta Y esto Es No sé Todo para comer Acá da para afuera Quiere haber una parte La sala VIP exterior Cualquiera Una salida de emergencia ¿Qué onda? Y del otro lado Parece que no hay nada más Vamos a dar una vueltita A ver Permiso Y hay un cartel de pare ¿Por qué hay un cartel de pare acá? ¡Hola! ¿Qué pasó querida? Bueno Estás medio lejos del prostíbulo ¿Qué pasó? Mirá Ahí la pepa Pégale Bien Se murió por un pepazo Plumas ¿Qué carajo hacías vos con pluma? Esta es la sala de ¡Oh! Caja fuerte Bien Bien Ahora rompemos esta cajita ¿Qué carajo boludo? Un pedazo de mueble Adentro de ¿Cómo es? De la sala VIP ¿Qué es ese abrigo? ¿Es un abrigo esto? Abrigo Acolchonado Esto me parece que me lo recomendaron Una vuelta Que no los tire y que los venda Si mal me equivoco era ese A ver No sé si me va a dar la durabilidad Del pico para romper esto Me parece que se rompe antes Bueno aguantó Pero me parece que se va a romper Antes de que llegamos a explorar Otro lugar Una cagada eso Estas dos las rompemos Y esta que es un buen level La agarramos ¿Qué hice? Receptor de rifle de caza Bastante level Esto es video Perdón Fui sin querer Ahora lo que falta Que se pueda abrir la puerta Y la estaba rompiendo al pedo Otro cartel de pare Ah este es el otro lado Ah la mierda Que cagazo que me diste gigantón Había zombies Lo que pasa es que Nos estaban mostrando Tu cabeza querido Carajo es eso Machete Muy bajo level Así que lo rompemos Y acá no hay nadie Absolutamente nadie Esta mesa Un lingote de oro ¿Qué mierda es eso? Una botella toda podrida A ver Este No sé si Seguir explorando Porque en realidad Vamos a hacer una cosa Me parece Vamos a llegar hasta la moto Para explorar Las cosas para lutear Después vamos a mirarle El comerciante A ver si tenemos algo Para poder comprarle Que sea Algo de acero Para comprarle Para poder reparar El ¿Cómo es? El pico Hay que tener bastante cuidado En esta zona Porque Uno Hay minas Y dos Hay muchos perros mutantes O demás Por ejemplo Como recién Ahí atrás mío Me está siguiendo uno Y estamos cerca de la moto Así que Ay Encima víboras Para variar Para variar Encima víboras ¿Se fue el loco? Sí ¿Se fue para allá? Allá está el parro Mirá Y acá hay un zombie ¿Tenemos lugar En el inventario? Sí Vamos a guardar Algunas cosas acá adentro Volvemos a los orígenes Carajo Donde perdimos todo Pará Esto lo vamos a tirar No me interesa agarrar Esas cosas Vamos a guardar Todo lo más posible Para que Este Madera también Hay una víbora Al lado No sé dónde está No me gusta nada Porque esas víboras Te envenenan muy rápido Saltamos ¿Dónde está la moto? No la veo la moto Che ¿Dónde está? Ah Acá Está Claramente No la puedo agarrar ¿Dónde mierda está el loot Que habíamos dejado tirado? Si mal no recuerdo Lo dejamos arriba De esa montaña A ver Quiero revisar Acá al costado Del bloque Ah Ahí están las recetas ¿No? Ah Era un efecto No más ¿Qué? ¿Se pierde el loot Cuando lo dejamos en el piso? Quédate ¿Quién está siguiéndome? Allá hay un zombie ¡Vol! Mierda ¿Ya me escuchó? No, no, no Vámonos a la mierda No sé dónde quedó el loot Che No puede ser que esté tan lejos El loot Dale Carajo ¿Dónde está la moto? Bueno, no sé Perdimos el loot Porque en la moto no En la moto no está Sé que dejamos algunas cosas Tiradas en el piso Para poder este Hacernos lugar Mierda Hay una víbora Ah Y enfrente mí Hay una víbora Salí Morí Qué víbora del horto Ahí murió Boludo Le gasté más bala Mierda 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 A ver si le puedo sacarla ¿Murió? Sí Le saqué ahí comida Vámonos rápido La moto ¿Dónde está la moto? Boludo Ahí está el icono Acá Ponete la escopeta Recargarla por favor Está full Está full Ponete la escopeta carajo Vamos a cruzar por el puente Por favor pica No te me vayas a sacar de vuelta En el agua Porque estamos en el or Y vamos al comerciante Para reparar Para comprarle uno de acero Y poder reparar El pico Toda la tranza Que tuvimos que hacer Para poder conseguir Las cosas Qué viaje Qué viaje Si este comerciante Hubiera tenido La Mierda Hay un zombie Al lado mío Hay un zombie Por algún lado No lo escucho Metete con la moto Y cerra la puerta Dale Si hubiera Si a este comerciante Le hubiera funcionado La Como es El banco de trabajo Se solucionaba todo En el mismo directo Pero no Cornudo no tenés Acero Acero te dije Acero Aceite Es el colmo Loco Es el Pestero colmo Pico Tampoco Qué mierda Cómo es Pico de acero No tiene ni pico Ni acero Qué divino Está No me voy a regalar Porque si Es obvio Que vamos a necesitar Un pico Para poder arreglar Para poder romper Puertas Y esas cosas Porque si no No vamos a poder entrar Este Pasé por al lado De lo que era la cárcel Y si Es enorme el lugar Vamos a necesitar Si o si un pico Bien pica Eso es un pelotudo Este es el banco de trabajo Que no podemos usar Está roto Carajo Si no Si o si necesito acero Para repararlo O sea Esto es hierro A ver De la otra Es acero No, no tengo para hacer Pico Pico de ¿Eh? No tengo tanto acero Como para poder hacer Un pico Qué pelotudo Bárbaro Pica Allá está la cementera De aquel lado A ver si tiene algo Para lootear La vida reojo No Se puede usar La cementera Y la chimichurri station Pero no se puede usar El banco de trabajo Divino lo tuyo querido Este A ver Hierro Hierro vende El sorete Oh Qué desastre Igual acá no tengo tanto Eh ¿Cuánto precisamos Para hacer un pico? Pico De hierro Precisamos 20 Tengo 8 Precisamos 12 A ver Es asshole tu vieja 12 A ver 2, 3, 4, 3, 7 Eh 12 ¿Cuánta plata necesitamos? No me dice ¿Dónde mierda era Que me decía el costo? Allá 3,000 3 No 369 Moneda No sé si llego Creo que no llego Ni en pedo Este No Tengo 22 O sea que Olvidate Olvidate Pica Vamos a hacer una cosa Entonces Ya Recuperamos Estamos En el mismo nivel Que antes del directo ¿What? ¿Qué fue eso? Vos Flaca No me podés atacar Estoy adentro De De comerciante No me vengas a romper la pelota ¿Cómo ves? Estamos en las mismas condiciones De antes de perder la moto Estamos todo Full equipado Es más Estamos mejor Que antes de perder la moto Tenemos el manillar Y el asiento Con mejor level Y eso si que no me lo esperaba Sinceramente La verdad No sabía que se podía hacer Con mayor level Y todo lo demás Que ya lo teníamos De mejor level O sea casi 600 Tenemos que mejorar Lo que es la batería Que no sé En particular En que afecta la moto Calculo yo que las luces Si la dejamos prendida Mucho tiempo Que se agote más rápido No tengo ni idea Flaca Andate de acá Lo que les digo Vamos a hacer una cosa Vamos a ir hasta la base Este La vamos a dejar por acá Y en el siguiente episodio Si o si Venimos a explorar Lo que es la cárcel Me interesa Meterme ahí adentro Para Capaz que hay armas No sé No sé lo que habrá Sinceramente Pero capaz que hay armas Lo que tenemos que hacer ahora Es todo derecho Este camino Agarramos acá Para la izquierda Y todo derecho Y salimos a la base Lo que faltaba Me estaba yendo Y me cae un hidro Pará Está frente nuestro ¿Dónde está? Lo vamos a parar Ah no está tan lejos Bueno Hacemos campo traviesa Cosa de explorar esta zona Y de paso Oh el perrito No ese es mutante Olvídate de agarrarlo Campo traviesa Para explorar un poco esta zona Que no está Para nada explorada Y agarramos el hidro Y lo llevamos a la base Ya que estábamos yendo a la base Bienvenido sea Esto me vas a acordar A los Campeando el hidro No me lo van a robar Es mío Malditos Váyanse de acá Esto que es Una droga Genial Es mío el hidro Váyanse de acá Cae arriba la moto Lo único que falta Cae arriba la moto Y se buguee Eso no sé que carajo es Es una torre Eso estaría bueno Explorarlo en algún momento Vení querido ¿Qué tenés? Muchas recetas No sé si las tenemos No importa Vamos a revisarlas Esquema de motosierra Obviamente ya lo tenemos Y todo lo demás Lo tenemos también La de acá 47 Y el mazo Que es el arma melee Que tenemos Tenemos que explorar Chusmear es el tema De la motosierra Para craftearla El tema que craftear Cortar árboles con motosierra Como que atraece Un poquito la tensión Me parece Hogar dulce hogar Ahí spawnió la Como es la defensa Qué lindo Che Volver a tener todo de vuelta Nos metemos sin frenar Mirá así Salte Genial No, no, no No Ese sí sería un problema Que se caiga la moto Por el subterráneo Sería un problema tremendo Muy tremendo Ahí no sé cómo carajo La vamos a sacar Si nos llega a meter Y adentro No sé cómo carajo La vamos a sacar A ver Todo el loot Para acá adentro Por favor Y a organizar El inventario Pronto Pa, guardé cualquier cosa Acá adentro creo O sí Lo guardé bien Creo que guardé cualquier cosa Acá adentro No, no, no Lo guardé bien La lata de comida era Y estas mechanical parts Eran acá Ah, sí, bien Lo que voy a poner a hacer Me parece es acero Yo calculo que el upgrade Se habrá hecho ya Está acá Bien Lo guardamos abajo Y lo ponemos a hacer acero Y me parece que la vamos a dejar por acá Como les digo Para no extenderla tanto Voy a hacer un pico nuevo Me parece Voy a poner a hacer acero Y lo ponemos a hacer pico nuevo Acero Acero forjado ¿Cuánto podemos hacer? ¿Qué lo parió? Vamos a hacer 400 Para estar sobrado Bueno, pariós Nos chupamos todo el metal Y bueno La clay Es fácil de farmear Buah Genial Tenemos ahí farmeando acero 400 Y calculo yo que Vamos a poder hacer Un pico nuevo ¿Qué tenés? Frío Sed Hambre ¿Qué tenés? No sé qué tiene No sé qué tiene No sé Me está diciendo como que tiene frío Me parece A ver gente Para hacer el pico Quiero chumpearlo nomás Pico de acero ¿Cuánto necesitamos? 120 Bueno Mejor Precisaríamos madera Pero creo que tenemos arriba No lo vamos a hacer ahora Vamos a dejar eso farmeando Y me parece lo que voy a hacer Si es reparar este pico Para tenerlo provisorio ¿Dónde está? Acá está el acero Mirá Vení para acá Repárate este pico Reparar Gasta uno Si mal me equivoco ¿Ya está? No, lo está reparando Ahí ya está Ahí ya está Genial Tenemos el pico full Para el siguiente episodio Empezar a ir a farmear O a explorar Lo que es la prisión Por ahora gente La vamos a dejar por acá Estamos en la misma igualdad De condiciones De cuando perdimos todo Yo hasta digo que mejor Por un tema de que conseguimos ¿Qué es ese ruido? Sentí un ruido raro Hasta mejor diría yo Por un tema de que tenemos El manillar y el asiento De mejor level 350 Desde que pasamos de 25 A 350 Costó un poquito conseguir Todo de nuevo Pero estamos acá de nuevo Bien Tenemos todo igual La condición Ahora podemos salir A explorar tranquilo De vuelta Aprendimos por las malas De que no podemos saltar Los charcos de agua No lo hagan Gente Si les gustó el episodio Un buen like A botoncito de abajo Podéis comentar Lo que me quieran hacer Déjenlo abajo Que yo les voy a dar una respuesta Si no se suscribieron a canal Gente Suscríbanse Para no perderse El capítulo de esta serie O una de las series Que estamos publicando Diariamente O los directos de los domingos El clásico de este canal Los directos de los domingos Y generalmente metemos Otro entre semana Que son los viernes Si no se lo quieren perder Atentos a las redes sociales Que cuando anuncio Si lo hago no lo hago Les mando un abrazo enorme Los espero en la próxima Un saludo enorme amigos Que pase lindo Hasta luego